¡Suscríbete al canal! Así que espero que les guste muchísimo. La meta del día de hoy es llegar, yo creo que mínimo, al 80 de JRL. Va a estar difícil, pero vamos a intentar llegar al 80 de JRL solo jugando algunas pocas horas. Así que nada, espero que les guste mucho. Si quieren más retos de este tipo, suscríbete al canal, deja tu like y vamos a comenzar. Como estamos viendo, tenemos entonces ya la cuenta por acá creada. En este caso tenemos 64 de JRL. Y para que vean que es una cuenta que está recién creada, pueden ver el nivel de la cuenta. Es nivel 8, ni siquiera hemos desbloqueado el mercado todavía porque llevo 15 minutos jugando. Así que bueno, tenemos nivel 8 y tenemos por acá el saque inicial que lo vamos a terminar. Para comenzar a mejorar esta plantilla, tenemos por acá, se desbloquean los intercambios con este sobre. Tenemos 10 jugadores de más de 60, así que va a ser nuestro primer sobre. En esta cuenta tenemos 64. Acá tenemos uno de estos sobres y podemos elegir cualquier jugador de estos. Yo voy a abrir Francia, voy a abrir Francia a ver si nos toca un Kylian Mbappé. Sobre Francia, en 3, 2, 1, nos va a tocar Jiru. Nos va a tocar Jiru, nos va a tocar Jiru. 100.000 gemas, 100.000 monedas. Mendy, 800k. 800k para comenzar en esta cuenta es mucho. 74 de media, vamos a darle a mostrar todo. Y tenemos, bueno, a Mendy. 800.000 monedas para comenzar, está muy bien. Desbloqueamos por acá el logotipo de saque inicial. Y creo que ya completamos lo primero, que era el saque inicial. Ya lo tenemos listo. Ahora, estuve jugando por acá, mi primer partido de cara versus cara. Ya lo jugué, hice algunas misiones y podemos reclamar misiones diarias. Que creo que esto nos ayuda a subir el nivel. Estamos en el nivel 8. Necesitamos desbloquear el mercado. Así que por acá, 250xp, subimos. Si ven lo que les dije, subimos al nivel 9. Y creo que reclamando allá, subimos al nivel 10. Tenemos el mercado desbloqueado, señoras y señores. Subimos al nivel 10. 200 joyas. Acá me dan 200 joyas. Se desbloquea el mercado. Y acá tenemos 200 joyas. Y subimos al nivel 11. Listo, ya. En 10 minutos llegamos al nivel 11. Acá tenemos a Vinicius Jr. haciendo el tutorial. Que no nos deja jugar. Que tenemos que hacer el tutorial. Desbloqueamos el modo manager. Desbloqueamos los intercambios. Por acá está Vinicius. Hable y hable y hable. Tenemos también el mercado desbloqueado. Gracias, Vinicius. Yo ya llevo 3, 4 años jugando esto. No necesito tu tutorial. Vamos a abrir los primeros sobres gratis. En esta cuenta que a veces estos jugadores de 70. Pues pueden servir para comenzar. Tenemos Día de los Muertos. 2000 monedas. Jugador de 72. De pronto sirve. Tenemos de la Copa Libertadores. Más de 70. Vamos a ver. No lo sé. 3, 2, 1. Algo que sirva para esta cuenta. Y tenemos 73. Puede que sirva. Encontré por acá este sobre gratis. Que hay en la tienda para las cuentas nuevas. No me acordaba este sobre. Y tenemos nuestro primer caminante. Creo que es nuestro primer caminante. Jugador de 82 de media. Vamos a ver si nos tocaba Van Dijk. Halland. Creo que está acá. No lo sé. Vamos allá. Nuestro primer jugador. Argentino. ¿Quién estaba ahí? Argentina. McAllister. Ah, Enzo Fernández. Enzo Fernández. No me acordaba. Enzo Fernández. Enzo Fernández. 82 de media. Sirve. Sirve mucho para este equipo. Señoras y señores. 160.000. Jugador intransponable. Tenemos 4.000 gemas. Que hemos conseguido en las misiones. Y lo que nos han regalado apenas por crear la cuenta. Así que podemos abrir 3 sobres de gemas. ¿Será que vale la pena? 3 sobres de gemas. 3, 2, 1. De la Champions League. Un millón de monedas. Un millón de monedas. Creo que llegamos al primer millón de monedas en esta cuenta. No sirve para nada. Bueno, no sirve mucho. Pero las monedas sí. Venimos entonces a la plantilla. Vamos a mejorarla. Le voy a dar creación automática. A ver qué me hace. Y llegamos a 74 de media. Yo creo que quitando los suplentes llegamos a más. A ver. Quitemos todos los suplentes. A ver. 75. 75 de media. 75 de media. En los primeros minutos jugando. No han pasado ni siquiera una hora. Que tenemos a Zizou gratis para esta plantilla. Señoras y señores. A ver. 82 de media. Ahí está. Ahí está. Ahí está para esta plantilla. Viene perfecto. Dale Ojeda. Entra. Zidane. 82. Y llegamos a... Seguimos en 76. Seguimos en 76 de media. Tenemos ahora por acá algunos puntos de estos de fundadores. Porque yo esta cuenta la tenía hace mucho. Pero bueno. Es primera vez que la abro en el nuevo FC. Así que nos dieron de estos puntos. Y tenemos para que ustedes lo vean. 1.440 de estos puntos. No nos alcanza lamentablemente para el sobre de 2.000. Pero si nos alcanza para abrir muchos de estos sobres. 28 sobres acá. Tenemos 1.400 de estos puntos. 28 sobres de estos. Estos sobres están bugueados. Ustedes lo saben. Cuando comenzó la temporada. Cuando todo el mundo abrió estos sobres. Vamos a ver si todavía siguen igual. Así que gastamos 1.400 puntos. Y se podría venir. Creo que nuestro tercer caminante. Ya tenemos a Enzo. Ya tenemos a Zidane. Y por favor que acá camine. Camina. Camina. Vamos a ver quién es. Alemán. Portiero. Ter Stegen. Este es. Trap. 85 de media. Bueno. Sirve para este equipo. Sirve para este equipo. Sirve para este equipo. Vamos a ver quién detrás. Uh-huh. Martinelli. 1.200.000. Trap. 1.600.000. Sergi Varde. 300.000 monedas. Y Jordi Alba. 500.000 monedas. Estamos chetando mucho el equipo. Con estos sobres. Jordi Alba. Aquí tiene un punto más de media que Mendy. Me parece que Mendy tiene mejores stats. Pero Jordi Alba tiene más media. Así que entra de titular. De extremo izquierdo. Entra el señor Martinelli. 84 de media. La plantilla queda en 79 de JRL. Bueno. Yo pensé que nos íbamos a demorar mucho para llegar a 80 de JRL. Pero creo que esa misión la vamos a cumplir. Y creo que vamos a pasar. Vamos a hacer este intercambio de la Champions. A ver qué nos toca. Jugar. Tres jugadores de 70. Y nos dan un jugador más de 75. 3. 2. 1. Algo bueno. Lateral derecho. La posición que necesitábamos. No teníamos lateral derecho. Y ya tenemos acá la área. Y ahora vamos a hacer este. Que entregamos jugadores de más de 70. Y nos da jugadores de la Champions. Más de 80. Puede caminar. Puede caminar. No lo sé. Vamos a ver si tenemos suerte. En 3. 2. 1. 82. Otro MC. Bueno. De pronto sirve para vender. Y vamos a aprovechar los regalos de fichajes misteriosos que tenemos por acá. Que podemos escoger entre Diaby o el señor McAllister. Yo me voy a ir para esta cuenta con Diaby. Totalmente gratis. 87 de media. El francés. Que va a ser nuestro MD. Y yo creo que esta cuenta puede llegar hoy tranquilamente a 84. 83 de JRL. La verdad porque estamos subiendo muy rápido. Acá tenemos entonces el francés Diaby para la plantilla. Ingresa entonces Diaby. Sale por acá Ojeda. Y vamos a ver cómo va quedando el equipo. Que me he cambiado de formación. Me he puesto hasta 4-5-1. Ingresamos a Calabria que nos acaba de salir. Ingresamos a Diaby. Y ya tenemos 81 de JRL. Y todavía faltan más sobres y más fichajes. Acabamos de ganar por acá el modo desafío de la Champions. Nos van a dar jugadores más de 80. Vamos a ver si nos sirve para esta cuenta. En 3, 2, 1. 40.000 monedas. Y tenemos ya Costich. 63 MI. Me gusta, me gusta. Ganamos también el modo desafío de la Copa Libertadores. Y creo que acá hay jugador más de 80. No camina. Y tenemos a Reinildo. 81 de media. Sirve para ganar monedas. Vamos por otro jugador. En este caso vamos a ir por el Chicharito. Vamos a entregar a estos jugadores que nos salieron por ahí en sobres. Y creo que ya tenemos los puntos suficientes para ir por el Chicharito. 85 de media. Que puede que sea nuestro delantero titular. Entregamos la carta básica que conseguimos en las misiones. Y tenemos al Chicharito Hernández. 85 para la plantilla. El delantero mexicano. 85 de media. Y el equipo queda en 82 de JRL. Y todavía faltan fichajes. Y por acá he vendido las cartas que no vamos a utilizar. Y ya ustedes van a ver por qué. Vendí a Mendy. Porque ya tenemos a Jordi Alba. Vendí a Gabriel. Porque no vamos a jugar con extremos. Vendí por acá a Sergi. A Kostic. Y a Reinildo. Vamos a darle a recoger todas las monedas. Ganamos 2.700.000 monedas. Jugando solo algunas horas. Confirmar. Y llegamos a 4 millones de monedas. Somos millonarios en el FC Mobile. En 10 minutos. Y ahora sí. Tenemos 82 de JRL. 4 millones de monedas. Y tenemos que fichar algunas posiciones. Como los 2 defensas centrales. Hay que mejorar la defensa. Y tenemos que fichar un MI. Y también tenemos que fichar un MCO. Así que vámonos al mercado. Ya tenemos los 4 refuerzos para esta cuenta. 2 defensas centrales. Un MI. Y un MCO. Vamos a re-despedir todos los jugadores. Y vamos a ver de quién estamos hablando. En 3, 2, 1. Gastamos 3.200.000 monedas. Y los 2 defensas centrales son. Kim Min-Jai. Y el señor Skriniar. 84. MI. Nos vamos a ir con Chiesa. Y el MCO. Vamos a ir con Royce. Por un millón de monedas. Y nuestra plantilla. Jugando al FC Mobile. En menos de una hora. Alcanza el 84 de JRL. Solo jugando algunos minutos. Pudimos lograr este equipazo. En la portería trap. Los 2 defensas centrales. Skriniar y Kim Min-Jai. Por la derecha calabria. Por la izquierda Jordi Alba. En la mitad de la cancha. Enzo Fernández gratis. Royce que lo fichamos. Zidane que nos salió gratis. Diaby que nos salió gratis. Chiesa que lo fichamos. Y el Chicharito Hernández que nos salió gratis. Y vámonos a ponerlos a prueba. Mi segundo partido con esta cuenta. El primero lo jugué cuando teníamos el equipo comenzando. Y ahora vamos a ir con mi segundo partido. Y ahora sí con la cuenta mejorada. Y obviamente esta cuenta es recién creada. No tiene nada de copas. Así que los rivales pueden ser muy fáciles. Entre comillas. Piensa entonces el partido. Señora, sí señores. Por acá tenemos a Zizou. Que regate tiene Zizou. Ruletica por acá. Zidane para comenzar. Está perfecto. Yo creo que ya iniciando sesión. En los próximos días recibimos a Ronaldinho. Enzo Fernández por acá. Taconazo. Enzo por aquí. Enzo por allá. Y los rivales son muy fáciles. Estamos jugando contra bots. Y ponemos el primer gol al minuto 6. Con Enzo Fernández. Que le hicieron el tatuaje de acá del cuello. Creo que igualito. Enzo Fernández con el número 9. Por aquí. Por allá. Pierna derecha. Ganamos 1 a 0. El Chicharito recupera balones. Y yo creo que si esto... No, es que esto lo vamos a golear. Esto lo vamos a golear. Bombazo del Chicharito. 2-0 al minuto 10. Al minuto 6. Y al minuto 10. Creo que se viene goleada. El Chicharito tiro potente. Y ganamos 2 a 0. Va el Chicharito. ¿Será que la tiramos larga? El Chicharito que la tira larga. Y Chavo va. Se va en velocidad. Se va en velocidad. El Chicharito ya hizo su gol. Así que se lo vamos a dar a Sisu. Pero Sisu no lo va a hacer. Así que la perdemos por estar haciendo tonterías. Ahora Enzo Fernández, señoras y señores. Y creo que se puede venir el hack trick. Bueno, el hack trick no. El 3 a 0. Si necesitan. Sale el portero. Sale el portero. No sale el portero. Por aquí, no. Por allá. Por aquí, no. Tampoco. El portero no sale. Ok. Sisu. 3 a 0. Partido ya está ganado, gente. Ya está. Ya está ganado esto. Es muy fácil, obviamente. Porque esta cuenta no tiene nada de copas. Zidane. Pierna izquierda. 3 a 0. Va Zidane. Va Zidane. Es que Zidane está solo. Zidane está solo. Diaby pica. Claro que sí. ¿Fuera de lugar? No. No estaba fuera de lugar. Yo no lo vi fuera de lugar. Si estaba fuera de lugar era por muy po. Ah, bueno. Sí. Estaba fuera de lugar. Estaba fuera de lugar. Chiesa. Va Chiesa que quiere su gol. Todos han hecho su gol. Menos Chiesa. Así que Chiesa va. Chiesa viene. Chiesa va. Bombazo desde acá. Al ángulo. 4 a 0. Ya. Esto está liquidado. Esto está liquidado y podemos terminar este partido. Y así nos despedimos entonces el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Empezando desde cero. Y creando la mejor plantilla posible. Solamente en una hora. Si es así. Suscríbete al canal. Deja tu like. Gracias por verlo. Yo me despido. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!